¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy les tengo un video de maquillaje. ¿Qué? ¿Fiorel haciendo maquillaje otra vez? Sí chicos, un video de maquillaje. Hace años que no grabo un video de maquillaje para mi canal de YouTube. Espero que les guste. La verdad es que no tenía planeado este video. Simplemente estuve viendo videos de YouTube de los que yo hacía antes de maquillaje. Y me trajo mucha nostalgia porque me encanta el maquillaje. Y me encantaba sentarme a grabar y hablar con ustedes. Y crear looks y todo lo demás. Y decidí que hoy necesitaba eso. Hoy necesitaba sentarme y simplemente maquillarme y hablar con ustedes. Cuando empecé a grabar este video, que creo que lo menciono en el video. No sabía cómo llamar a este video, la verdad. Pero lo vamos a llamar un Get Ready Conmigo. Un Arréglate Conmigo. Queremos decir que este puede ser mi maquillaje de todos los días también. No me maquillo con sombra todos los días. Ni mucho menos con labial. Ya ustedes saben que a mí no me gusta el labial. Pero por propósito del video, para que se vea bonito todo el maquillaje. Me puse el labial. Pero este es un look que yo usaría día a día. Menos el labial y las sombras de repente. Aunque las sombras me salieron súper naturales. Pero en mi día a día no uso labial ni sombras. Y ya creo que lo he dicho tantas veces que seguro ya ustedes están claros y seguros que dije que no uso labial ni sombras. No lo menciono más. Y bueno chicos, ni más ni menos. Comencemos con el video. Ok chicos, ahora sí comencemos con este video. No sé por qué estoy nerviosa de grabar este video, la verdad. Voy a ponerme estos ganchitos que ven acá. Estos, solamente vengo uno. Dios, acá tengo el otro. Por eso son estos, ok. Son estos ganchitos que ven aquí. Y viene así y te ayuda para el cabello. Para tenerlo fuera de la cara cuando te vas a maquillar. Y también te ayuda a que no se quede más caro. Más caro, más caro, más caro. Voy a comenzar poniéndome mi vitamina C. Esta vitamina C es de Derma E. Y la vengo utilizando hace poco. La verdad es que me gusta. Me gusta el olor, me gustan los ingredientes, la marca y todo. Pero no sé, creo que me vuelve la cara más grasosa. Entonces estoy tratando de ver si es eso o no. He estado usando otra base. Voy a hacer una base nueva hoy. Que más adelante obviamente les voy a mostrar. Pero vamos a ver. Les voy a dejar abajo en la cajita de descripciones. Dejándoles a ver si es esto que me pone la cara grasosa o no. Pero de por sí mi piel es grasa. Bueno, me voy a estar poniendo este primer que es de E.L.F. Me lo acabo de comprar ayer. Varias cositas me las he comprado ayer. Este es el Luminous Matte Makeup Primer de E.L.F. Me gusta mucho el empaque. Tiene olor como a maquillaje la verdad. Vamos a poner un poco. Es la primera vez que me lo estoy poniendo. Así que va a ser como que medio first impression. Primera impresión. Voy a aplicar más en esta zona que está aquí. Porque es donde tengo los poros más grandes de este mundo. Lo pueden ver desde una distancia bien lejos. Entonces me gusta enfocarme en esta parte de acá. Y después llevar lo demás alrededor en estos cachetazos que Dios me dio. Y obviamente toda esta parte. Me ha matificado. Y me ha cubierto los poritos que tengo. Así que no está mal. No les puedo comentar mucho del primer. Porque la verdad es que es la primera vez que lo estoy usando. Así que les voy a dejar saber en mi Instagram o abajo en los comentarios. A ver que tal este primer. Lo voy a seguir usando porque ya lo compré. Pero por ahora me gusta. Ahora vámonos con las bases. Me compré esta base de aquí. Bueno estas dos son de L.A. Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation. O sea que supuestamente es de definición alta. Que te dura mucho tiempo en la cara. Y es con final mate. Me compré en estos dos colores porque está todo sellado. No lo puedes probar en tu piel, en tu cuello. Para ver si te va a quedar o no. Así que me compré estas dos. Este es el Soft Honey y este es el Light Tin. Y ayer lo abrí. No lo he probado en mi piel todavía. Bueno en mi cara. Pero lo probé aquí en la mano. Para ver más o menos que color era el que se asemejaba más a mi. Y creo que es el Light Tin porque este Soft Honey es muy oscuro para mí. Así que vamos a usar este Light Tin. A ver qué tal en mi carita. Voy a estar aplicando esta base con una esponjita que es esta de acá. La lavé chicos pero ya. O sea esto de aquí se ha quedado marcada. Me tengo que comprar una esponjita nueva. Si alguien me quiere colaborar. Mentira. Vamos a rogar que sea mi color. Es súper líquida. Esta base chicos no es nueva. No es algo nuevo que ha salido. Me ha salido un grano. Me acabo de dar cuenta que me ha salido un grano. Ok. Creo que esta base es muy oscura para mi piel. Muy oscura para mí. Muy 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 oscura. Pero te deja la piel súper súper bonita. Les voy a dar un tip. Y es de que a la gente que tiene la piel grasosa como yo. Lo bueno es que cuando se van a agregar la base. Se lo agreguen desde aquí abajo hacia arriba. Porque usualmente somos grasosas. O al menos yo soy grasosa en la zona T. Que sería la zona de la frente. La zona de la nariz. Y en esta parte de aquí también. Entonces es mejor poner más producto en esta zona de aquí. Y llevarlo acá. Que aquí vas a poner tu corrector. Vas a poner el polvo translúcido. Y lo vas a como llenar demasiado. Entonces menos es mejor. Me gusta como me está dejando la piel. Me la está matificando. No es de cobertura completa. Es media cobertura. Porque todavía puedo ver aquí mi granito. Que me salió. Y recién me acabo de dar cuenta chicos. Me voy a poner este corrector de la marca de Tarte. Este es el Shape Tape. No lo he usado hace tiempo. Y hace poco hubo una oferta en Tarte. Y me la compré. Y cuando me la puse. Dije oh my god. ¿Por qué dejé de usar este corrector? Ya sé por qué dejé de usar el corrector. Dejé de usar el corrector. Porque. Como es tan buena. No hay en las tiendas. Entonces. Y cuando te vas a la página. Está sold out. Ya no tienen. Entonces. Dije no. Me como que me fastidié. Y dije ya no voy a comprar esto más. Y lo dejé de usar. Pero es un buen corrector. Me gusta especialmente yo. Que tengo las ojeras demasiado marcadas. Hinchadas. Los tengo verde. Morado. Entonces. Me funciona bastante. Me dura todo el tiempo. Y no se me marcan las líneas. O sea. Es un corrector. Que de verdad. Les doy mi palabra. Es súper súper bueno. Ahora voy a estar usando mi polvo translúcido. De Laura Mercier. Este es un producto carito. Pero me gusta. Estoy usando el de Huda Beauty. A todo el mundo le encanta. Pero por alguna razón. A mí la verdad. Que no. No me llamó la atención. O sea. Lo sé. Y ya. No me gustó mucho. Porque. Tiene un olor súper fuerte. Y yo soy media sensible con los olores. O sea. Yo no puedo ir a una tienda. Eh. De perfumes. Porque me vuelvo loca. Tengo que encontrar un perfume. Que no me. Que cuando yo me lo ponga. Yo no lo huela. Y dicen que ese es el mejor perfume. Que es para ti. Como que te queda bien. El que tú no te puedes oler. Pero los demás te pueden oler. Y pues tiene razón. O sea. Porque quieres tú estar oliendo tu perfume. ¿Me entiendes? O sea. A mí me da dolor de cabeza. Y bueno. El Huda Beauty. Tiene un olor a perfume. Y sí me da dolor de cabeza. Obviamente lo terminé de usar. Es un buen. Pueblo traslúcido. Pero. Si voy a gastar tanto dinero. Prefiero comprarme. Este de acá. De Laura Mercier. Que hasta ahorita me ha gustado. Bueno. Ahora vamos a pasar. A las cejitas. Uh. Mis cejas. Les dejé un video. En Instagram. En mi IGTV. Que si no me siguen. Vayan a seguirme a mi Instagram. Ahí también publico videos. De maquillaje. Y bueno. Les dejé. Mi rutina. De cómo me hago. Las cejas. Y los productos que uso. Así que. Yo me voy a hacer las cejas. Y ya vuelvo. Ya terminé de hacerme las cejas. Ahora. Con esta brochita. Me voy a quitar el exceso. De el polvo. Translúcido. Vamos a pasarnos. Al contouring. Mi parte favorita. En mi contouring. Vamos a estar usando. Este. Butter bronzer. De Physicians Formula. Este de aquí. Es en el. Colourge. Sun Kiss. Vamos a empezar. De esta zona de acá. Me gusta aplastar mi brocha. Como para marcar. Donde quiero que. Sea mi contouring. Y después lo demás. Lo hago. Hacia. Arriba. De esta forma. Vamos a hacer. Por acá. Como un tres. Y por aquí abajo. En mi paleta de Cover FX. Que ya está toda así. Usada. Como pueden ver. Me gusta. Me gusta. Voy a estar usando. El blush. En color. Blush. No. Mentira. El blush. En color. Summable. Vamos a quitar el exceso. Y vamos a sonreír. Y un poquito. Nada más. Oh my god. Si se pusieron mucho. Como yo. Simplemente. Con una brochita. Vamos a quitar. El exceso. Y listo. Calisto. Solucionado. El problemilla. Antes de avanzar. Con el maquillaje. Y ponerme. El highlight. Y hacerme los ojitos. Me voy a echar. Mi spray. Voy a usar. Esta agua. De rosas. Este. Rose water. ASMR. Debería ser. Un video de ASMR. Chicos. Díganme. Así para estar. Ah. Yo veo ASMR. Me gusta ASMR. En fin. Me gusta mucho. Esta agua de rosas. Mi roommate. Tatiana. Ella es todo. Sobre. Maquillajes. Naturales. Y hacerse su. Mascarilla. Todos los días. Y. Es bien así. Vegana. Y todo eso. No es vegana. Pero es más así. Como que bien naturalona. Y pues. Ella me ha estado enseñando. Todas estas cosas. Y una de las cosas. Que ella. Me. Presentó. Fue esta agua de rosas. El único ingrediente. Que tiene. Es agua purificada. Y. Las rosas. Las rosas. Chicos. Nada. Más. Así que. Me encanta. Y bueno. Esta agua. Lo que va a hacer. Es que me va a hidratar la piel. Y todos los polvos. Que me he estado aplicando. En la cara. Los va a juntar. Y se van a ver. Más naturales. Ahora voy a estar usando. Mi. Highlight. De Tarte. Esto de aquí. Es en el. Sparkler. Vamos a usar esta brocha. De la marca. De Morphe. En el. JH30. Vamos a quitar un poco. El exceso. Y. Uy. Me. Encanta. Este. Highlight. Miren. A mi me encanta. El ASMR. Y he estado viendo. ASMR. Bastante. Me ayuda mucho. A dormir. Especialmente. Yo como tripulante. Antes. Tomaba. Muchas pastillas. Para dormir. Porque con el cambio de hora. Y todo lo demás. Pero. Me ha estado ayudando. Bastante. El ASMR. A relajarme. Y poder dormir. Así que. Ya no tengo que estar tomando. Mis pastillas. Para dormir. Solamente. Escucho. ASMR. Y estaba pensando. En abrir mi canal. De ASMR. No sé por qué. Pero dije. Sería chévere. Que yo abriera. Mi canal de ASMR. Y seguro. Me voy a estar quedando. Durmiendo. Mientras estoy grabando. Así que mejor no. Ahora voy a agarrar. Esta brocha. También de Morphe. En el. JH. ¿Qué? 39. Se orribía algo. Y. Voy a ponerme. En la punta. De la nariz. Y con el dedo. Lo vamos a difuminar. Y vamos a marcar. Esta zona de acá. Y ya que estamos aquí. Vamos a aprovechar. A ponerlo. Acá. No sé si me quiero hacer un maquillaje. En los ojos. O no. Bueno. Vamos a hacernos un maquillaje. En los ojos. ¿Por qué no? Vamos a usar la paleta. De Tarte. Esta de aquí. Es el. Glam. On the go. Y miren. Que bonito. Es el estuche. Voy a tratar de hacerme. Un look naturalito. Esta parte. No voy a hablar. Porque me quiero. Quiero poner musiquita aquí. Así que yo a ustedes les voy a dejar con una musiquita pura cua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay. Ya yo estoy abriendo. Vamos a probar esta mascara. No sé cómo la hicimos ustedes en su país. Rimmel la hicimos en Perú. Pero Rimmel es una marca. Así que. En fin. Este es el Voluminous Lash Paradise. De L'Oreal. Y. Supuestamente. Este es igual al de Better Than Sex. Yo uso el de Benefit. Que es el Batgirl Band. Que me encanta. Pero. Se me ha acabado. Y como estuve en el drugstore. En la farmacia. Vi esto. Y dije. Vamos a probar algo nuevo. Ok. Me gusta. Miren cómo me dejan las pestañas. Me gusta. Me gusta. Ahora vamos a irnos con los labios. Primero me voy a estar hidratando. Y voy a estar usando dos labiales. Voy a usar este labial de la marca de Jacobs. Este es en el color Soft Blush. Y me voy a poner este gloss encima. De la marca de Ofra. En el color Verona. Wow. No puedo carrer. Que haya grabado un video de maquillaje. Que hace años. Que no lo grabo. He hecho tantos videos de maquillaje chicos. Pero. Como ustedes han notado en alguno de mis vlogs. O en alguno de mis videos. Que hago aquí sentada. La parte de atrás ha sido súper súper blanca. Y es porque estoy teniendo problemas. Con estas dos ventanas. Que tengo acá. Una está acá. Otra está acá. Y. Tengo el ring light. Si no pongo el ring light. La luz que tengo acá. El arito. No se ve bien. El video. Pero si la pongo. Tampoco se ve bien. Porque se ve demasiado. Demasiado. Blanco. Entonces he estado tratando de ver. Cómo hacer. Y. He tratado de. Figure out. Con mi cámara. A ver. Qué es lo que puedo hacer. Si me tengo que cambiar de posición. Pero la verdad es que no puedo ahorita. Porque. No tengo un setting bonito. Y lo de atrás. Que ustedes ven. Que es mi cama. Es el único setting bonito que tengo ahorita. Entonces. Nos va a tocar hacer los videos aquí. Creo que este video se ve muchísimo mejor. No se ve tan claro. Tan blanco. Y bueno. Ya. Este fue el maquillaje. Espero que les haya gustado. Este video. Chicos. Si les gusta que les haga. Este tipo de videos de maquillaje. No se olviden. De dejarme comentarios abajo. La verdad es que yo extraño. Hacer videos de maquillaje. Y quiero volver a hacer videos de maquillaje. Sin dejar de hacer mis vlogs. Ni los videos de. Azafata. De tripulante de cabina. Quiero incorporar. Todo esto. Y hacerlo junto. Aquí en YouTube. Y nada chicos. Les voy a dejar el link. De esta blusita. Abajo. En la cajita de descripciones. Porque seguro me la van a preguntar. La espalda es. Calaza. Quiero que vean. La espalda es abierta. Es super super bonita. Así que les voy a dejar el link. Abajo en la cajita de descripciones. No está auspiciado. Por si acaso. Espero que les haya gustado el video. Los quiero mucho. Y los veo en el próximo video. O en el próximo vlog. Bye. Chau.